Este jueves 1 de febrero del 2024 en el Cantón Mejía se inició con la fase de matriculación vehicular de los automotores cuyo dígito terminan en 1. En este mes de febrero se va a matricular a los vehículos que terminan en el dígito 1 y a todos los vehículos que quieren estar al día en su proceso de matriculación. Es importante mencionar que en el mes de enero se recibió a todos los vehículos a los rezagados y a las personas que quieren hacer su matriculación de manera independiente. En el mes de enero hemos tenido una gran acogida, como le comento se están realizando los procesos de matriculación en flota de los vehículos comerciales. En los exteriores de la dirección de movilidad existe un agente de seguridad que nos ayuda a verificar o a controlar personas externas a los procesos de la dirección. Karina Pachacama, directora de movilidad y transporte del municipio del Cantón Mejía, también indicó que quienes tengan el dígito 1 y no se realice el proceso de matriculación a tiempo, se harían acreedores a una multa de 27 dólares. El recargo que recibirían las personas que no hagan su proceso de matriculación en el mes que les corresponde es de 27 dólares. También es importante mencionar a la ciudadanía que el proceso de matriculación está subido en la página del municipio www.municipiodemejía.gov.es donde ustedes pueden revisar cuáles son los requisitos que necesitan para la matriculación. También se va a subir en este mes las placas que ya están, se van a retirar en la Agencia Nacional de Tránsito para que los usuarios puedan retirar sus placas. Es de lunes a viernes, el horario es ininterrumpido, en el horario de almuerzo también se trabaja, están habilitadas las seis ventanillas para la comodidad de los usuarios, el balcón de servicio está directamente en la dirección, invitamos a la ciudadanía a que realicen estos trámites los primeros días. Ustedes pueden observar, no hay mucha gente, pero generalmente invitamos a que no lo dejen para el final. En este centro de matriculación también se realiza la revisión técnica vehicular a través de equipos modernos y actuales que garantiza la seguridad del conductor y de sus ocupantes.